¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! ¡Súbe la redalina! Vamos a estar el jurado, por favor, adelante, Norita, calificación. Buenas noches, Marta, Leo, Daisy, Caballero, la coreografía, bienvenidos a la pista. Jamás esperé tan buena coreografía, tan buena realización. Me faltó un poquito de un, dos, tres de parte de ella, aflojarse un poco más de parte de él, pero realmente tenés abertura, Marta, lo demostraste en varias posiciones y realmente valoro eso. Esto que es un baile creado por la gente de habla hispana del Caribe, para la música salsa que tiene influencia en muchísimos bailes, muchísimos ritmos conjugados en uno solo. Las letras también son súper lindas de estos ritmos. Muy bien para bailar, muy lindo para coreografiar y buenas para escuchar antes de dormir. Mi nota es esta. Un 8 de Norita Rodríguez. Vamos a calificación secreta de la señora Gauto que la vamos a conocer esta noche. Adelante. Gracias a la asistencia de Chario Tazú, Vita Chic para Guay, Las Palmeras, Casi, no, Las Palmeras y, no me acuerdo la otra calle, Villamorra. Y por supuesto Dino Otco Afer, Mariscal López, Casi, Nudelman. Bueno. Leo y Marta, Daisy Caballero. Daisy Caballero, qué buena estuvo la coreo. De verdad, felicidades. Esta pareja no tuvo previa, intentaron, pero bueno, me gustaría que se luzcan en serio porque estamos en una etapa muy difícil para ustedes, no para nosotros, para ustedes. Así es que tienen que decidirse ya, de ponerse las pilas. Estoy escuchando que quieren renunciar. No, 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 no ustedes, otras personas. Y por supuesto que pueden hacerlo. Tienen un portón, tienen otro portón, tienen varios portones. No sé si quieren, pueden elegir por cuál salir. Saben cuál es el contrato que firmaron. No sé si tienen que pagar 30 o 50 millones. 50 millones, sí. Entonces, tienen que estar seguros de lo que van a hacer. No me refiero a ustedes, ojo, vuelvo a repetir. Estuvieron un chiquichichi fuera de tiempo. Leo, bailás muy bien. Marta, tenés un cuerpo alucinante, pero vos sabés que eso no basta. Hay que demostrar más, hay que entretener más, ¿verdad? Y quiero que de verdad disfrutes. Creo que te fuiste mucho por cantar y saliste un poco de ritmo, ¿verdad? Bueno, ya mi calificación está. Ya le di a la escribana. Bueno, voto secreto de la señora Milba. Adelante, señor Melamed, por favor. Buenas noches, Marta. Gracias por toda esa honra de diferencia que me haces. Yo creo que vas ganando terreno con el padrino. Está a la espera de ser conquistado. Y yo creo que llevas la delantera. Sos como una escultura de chocolate hermosa, glamorosa, encantadora. Prácticamente irresistible. Te comería como este chocolate suizo. Te invito un pedacito después. Te agradezco el libro que me regalaste. Lo estoy leyendo. Y realmente tengo ganas de hacer un video contigo. Cuando leo las páginas de este libro, hoy quería... Pero, perdón, ¿usted piensa que va a tener más movimiento que el senador o no? Yo creo que vamos a hacer algo mucho más divertido. Con esa demostración que hizo ahí. Pero harían algo más producido, digo, porque... Claro, más divertido, más atractivo. ¿Usted le pareció aburrido también? No sé si aburrido. Lo que pasa es que es un reflejo de la realidad. Y, por supuesto, toda película hay que agregarle elementos que puedan, de alguna manera, divertirle a la gente. Porque la realidad plana y cruda, en verdad, no divierte. El lenguaje del cine es 8. Por eso hay expertos, ¿no? Por eso hay actores, directores. Entonces, yo creo que voy a ser un mejor actor porno... Perdón, cachete. ¿No le dijiste? Bueno, a mí no le dijo nada. Bueno. Tu look. Me encantó tu look, Leo. Excelente. Glamoroso. El baile. Espectacular. Aunque, en algún momento, hubo un desajuste. No soy el único que va a piropear cachete acá. Nueve, señor Belamed. Muy bien. Hasta ahora, 17, más el voto secreto. Adelante, señora Castiñeira, por favor. Marta, Leo. Muy buenas noches. Ahí está el verdadero Leo. El auténtico. Bueno. Bueno, esta pareja está creciendo, como siempre, pero tengo que ser sincera esta vez. Marta, un poco a destiempo. Y fue Leo el que trató de sobrellevar esta coreo. Bien los trucos, pero faltó pulir un poquitito más los pasos. Claro, espero mucho más de ustedes dos siempre. Y, en general, estuvo bien. Es un 7. 7 de la Castiñeira que vino con notas bajas hoy, ¿eh? 7 de la Castiñeira, 24 más el secreto. Vamos adelante. Maestro Calderini, por favor. Marta, Leo, Daisy. Esa pollerita es muy simpática. Le parece a la hipopótamo Jacinta de Disney, como le queda. Perdón, perdón, Calderini, usted ve mal. No, pero... Si esto es un hipopótamo. Allá atrás, ¿qué? Pero... Perdón, Calderini, si esto es un hipopótamo. Porque... Es muy simpática. O sea, esa sensación me da. ¿A usted le parece un hipopótamo, Calderini? La pollerita, dije yo, ¿cómo le queda? Bueno, con respecto a la coreografía, yo vi mucha levantada allá. Y... Pero bastante bien. Ella nos tira la rodilla. Y eso que se acostó y empezó a girar. Pero usted se fijó en la rodilla. Sí. Y cuando se acostó y le empieza a girar, ella no era agradable. No podía. Estuvimos más ensayando acá y la verdad que costó acá. Porque en el ensayo podíamos girar y acá no. No, ya, por eso no importa, ya. Sí. Bueno, pues es lo que se presentó. Está bien. Cuidar las rodillas de ella. Y en este baile, sobre todo, cuidar tus manos cuando estaba bailando. Ya estaba muy suelto. Luis, Luis. Toma. Sí, ya. Bastante. Hay bastante aumento, tengo en esto. Ya, bailo muy bien. Siete del baile, Trocalderini. Muy bien.